Gracias, Mauro y Moni. Así es, viene un cambio radical a partir de este fin de semana. Ya lo hablaban hace un momento y se presentan las lluvias para este sábado y domingo. El día de hoy, desearle a toda la gente que tenga usted muy bonita Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Temperaturas muy agradables para este recalentado el día de hoy. Una mínima que por la mañana fue de 12 grados centígrados por la tarde. De hecho, ya alcanzamos casi nuestro valor máximo actualmente en el centro de la ciudad de Monterrey. Hoy se mantiene en los 22 grados centígrados. La temperatura máxima del día de hoy para este 25 de diciembre será de 23 grados con escasa nubosidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir para esta jornada? Observamos que vamos a tener condiciones muy agradables. Un cielo mayormente soleado con algo de nubosidad presente por la noche desciende a los 18 grados centígrados. Pero, ¿qué va a pasar para los próximos días de la semana? Le comento, a partir de este viernes un descenso muy marcado en la temperatura ya de 9 grados al amanecer. Incluso se eleva un poco la temperatura a los 23 grados, pero para el sábado y domingo, incluso para el próximo lunes de fin de año, no se descarta que pueda haber alguna posibilidad de lluvia. Incluso a partir de este domingo, muy atentos en casa, porque la temperatura va a bajar hasta 5 grados centígrados con posibilidad de lluvia. Y se extiende para dar fin a este 2018 con una temperatura por la noche de los 11 grados centígrados. Recuerde que la sensación térmica va a ser aún mucho menor. Así que, bueno, condiciones más frías a lo que se presentaron el día de ayer en Nochebuena. En la imagen de radar, ¿qué es lo que está sucediendo al momento en gran parte de la República Mexicana? Continuamos con cielos despejados. Hay muy poca posibilidad de lluvia, solo se mantienen algunas ligeras al sureste del país. El frente frío número 20 de la temporada, acercándose ya el día de hoy a la República Mexicana. Incluso podría ocasionar algo de caída de nieve en lo que es Chihuahua y Durango, en la sierra de Chihuahua y Durango, para esta jornada de miércoles, para el día de mañana en esta jornada de miércoles. Incluso también se puede extender para el día jueves. En gran parte de la República Mexicana, la Sultana del Norte, continuamos con cielos despejados. También condiciones bastante agradables, pero sí se acerca nuevamente un nuevo sistema frontal, afectando la Sultana del Norte y la ciudad de Monterrey a partir de este sábado y la próxima semana. El día de hoy, la salida del sol se presentó a las 7 de la mañana con 26 minutos. La apuesta será a las 5 de la tarde con 58, dando un total de luz solar de 10 horas con 32 minutos. Me da mucho gusto poder saludarle. Yo lo veo más adelante y, por supuesto, quédese disfrutando de Monterrey al día.